Les agradezco mucho lo que nos ayudaron a hacer. Pudimos recuperar algunas cosas que eran más importantes para la niña y para nosotros, pero no quiero que por mi culpa alguien vaya a ser arrestado, por eso vámonos a casa y vamos a resolver todo esto como ellos nos lo prometieron en corte. Nos prometieron que esto se iba a arreglar en corte y que nadie va a tocar nuestras cosas aquí desde la casa, entonces confiamos en su palabra y vamos a pelear esto en la corte. Muchas gracias a todos y gracias por apoyarnos, gracias a toda la gente que ha estado aquí leyendo esto y esto va a seguir en la corte. Gracias a todos, podemos irnos a la casa y no quiero que vayan a arrestar a nadie. Mañana tenemos una reunión en Tijuana y el domingo vamos a tener una marcha a las 10 de la mañana en la Placita Olvera. Por favor les pido a todos su ayuda y que me ayuden a traer a mi esposa, que la regresen aquí a los Estados Unidos. Señor Quiñones, ¿Usted piensa que este es como un grupo parcial el hecho de que por lo menos la policía de Los Ángeles permitió sacar sus pertenencias de los 5 días? ¿Usted quiere entrar a la casa? Fueron 15 días. Exactamente. Fueron 15 días. En realidad, pues, sí, de algún modo logramos la atención de ellos y nos están prometiendo que nadie va a tocar nuestras pertenencias. Entonces, de algún modo, por lo menos tenemos ya algo. ¿Que esté tranquilo por ahora? Por lo pronto, sí. Pero seguimos. Seguimos y no voy a estar tranquilo hasta que Blanque esté de regreso con nosotros. Ok, ¿en inglés? En inglés. Bueno, esto fue una victoria para la familia porque, básicamente, la familia tenía una date que pudiera venir y hacer una declaración, especialmente contra los bancos que continúan a hurt las familias. Y esto no es aceptable anymore. Las familias están cansados. Están realmente siendo victimizados over y over again. Gracias. Y hoy quiero decir que el LAPD se llevó muy bien. Los familias, sí, tenemos que darles da crédito. No, tenemos no arresto. Queremos hacer una declaración. Queremos hacer una decisión de que tengan una date que les llegue a laszita porque dicen que esta una casa se va a tener y va a tener una vacuna en el court. Estamos de asegurarnos de que su parte de la historia nos va a tener en la ending cuando se va a la procura. Ok, bueno, así que. No, 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 no. ¿Qué está pasando con gente? 秘cribió Gracias por ver el video 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 Not a day in my jail Captain, full name and title again Peter Weddingham, commanding officer Thank you, sir Okay Okay guys, thanks